Así ha sido la difícil vida de Loco Valdés. El 29 de enero de 1931, en Ciudad Juárez, Chihuahua, nació el comediante Manuel Gómez Valdés Castillo, formando parte de una familia de reconocidos actores, entre ellos sus hermanos Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón en El Chavo del Ocho. Curiosamente, sin importar la gran carrera que tuvieron estos dos, Loco Valdés, como es conocido actualmente, logró salir adelante y poner en alto su propio nombre. A pesar de que su padre, Rafael Gómez Valdés Angelini, y su madre, Guadalupe Castillo, no tenían una de las mejores economías. Durante su infancia, el loco se desarrolló como cualquier otra persona, entre juegos y risas. Pero no sería hasta su adolescencia que su familia decidió mudarse a la Ciudad de México, un sitio donde su hermano Germán llevaba tiempo trabajando, algo que le permitiría abrirse las puertas al mundo del espectáculo como extra de cine cuando a sus 14 años formó parte de la película estrenada en 1945, El Hijo Desobediente, en donde su hermano era protagonista. Ahí sintió un fuerte apego con el ámbito artístico. Fue así como a principios de los 50, a sus 19 años y con muchas ganas de lucirse ante los ojos de miles, se animó a incursionar en el mundo del baile, acompañando a vedettes y cantantes en el ballet de Televisentro. Luego de estar 5 años metido en eso, en 1955, sus amigos comenzaron a llamarlo El Loco por su gran capacidad para improvisar y hacer reír a todos por su ocurrencia y buen humor, algo que lo llevó a tener su gran primera oportunidad en el programa de televisión, Variedades del Mediodía. Desde entonces, su nombre comenzó a ser escuchado. Sin embargo, esta fama pronto le comenzaría a causar problemas personales. Su forma de ser comenzó a llamar la atención de muchas mujeres, lo cual no le agradó para nada a su primera esposa, con la que se casó cuando tenía tan solo 18 años. Pronto, aunque él intentó mantener su matrimonio, ellos se cansó y se separaron. Y aunque esto ayudó a reafirmar su reputación de Don Juan, no impidió que años más tarde uniera su vida a la de Arcelia la Arañaga. Mientras el tiempo transcurría, seguía destacándose en obras teatrales y programas como Ensalada de Locos, donde trabajaba junto a personajes como Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. Llegando a lo más alto de toda su carrera, algo que nunca provocó rivalidades ni problemas con sus hermanos. Lamentablemente, en 1973, le diría adiós para siempre al gran Tintán, el hombre que lo había puesto en este camino. A pesar de su pérdida, él nunca se detuvo. Más tarde llegaría otro de sus exitosos programas, el Show del Loco Valdés. Y aunque resultó todo un éxito, su vida se rodearía de polémica, pues durante esa época se dio a conocer el romance que había tenido con Verónica Castro, mismo del que en diciembre de 1974 nacería el cantante Cristian Castro, a quien la conductora tuvo que criar sola porque Manuel nunca quiso darle su apellido. Valdés sobresaldría nuevamente con variedades de medianoche y la Hora del Loco, los cuales forman parte de la comedia mexicana. Pero en 1988, nuevamente las malas noticias lo rondaron, pues su hermano mayor Ramón dejó este mundo. Sin dar razones, ese mismo año Valdés decidió alejarse de la televisión, aunque cuenta la leyenda que fue vetado debido a un chiste incómodo, hasta que en el 2000 marcó su regreso incursionando en el mundo de las telenovelas con una participación especial en Siempre te amaré, para más tarde aparecer en Entre el amor y el odio y el melodrama infantil Amy, la niña de la mochila azul. En noviembre de 2005, Valdés tuvo el primer encuentro con su hijo Cristian Castro. El intérprete de Azul aceptó verse con su padre luego de tener a su primogénita Simón fruto de su matrimonio con la argentina Valeria Lieberman. Desde entonces, el actor no paró de trabajar. Prestó su voz para el doblaje de la película Busa Caperuza y la leyenda de la Nahuala. También formó parte del elenco de obras de teatro como A Oscuras me da risa, Un Romeo muy Julieta y El Tenorio cómico. Tristemente, aunque había unido un lazo con su hijo Cristian, en 2008, Valdés tuvo que enfrentar por primera ocasión a la pérdida de un hijo. El gusto por la bebida de Jorge hizo que pronto dejara este mundo. El paso de los años y la fortuna de tener una carrera que seguía dando frutos le hizo este trago amargo menos pesado. Pero cuatro años después, la historia se volvería a repetir. El loco tuvo que enfrentar por segunda ocasión esta pesadilla. Su hijo Fernando pasó a mejor vida luego de sufrir deficiencias en sus riñones. Con el apoyo de su esposa y sus otros hijos, Valdés logró salir adelante. Pero los retos no acabarían ahí. En 2016, este hombre disminuyó sus apariciones públicas para dedicarse exclusivamente al cuidado de su mujer, Arcelia Larrañaga, debido a una demencia senil que padecía. Tan solo un año después, ahora la enfermedad lo atacaría a él. Médicos le detectaron un melanoma maligno en la frente, que le produjo complicaciones respiratorias y deterioro de salud. Algo que incluso le impidió asistir al funeral de su pareja en 2018, debido a que tenía que guardar absoluto reposo, si todo esto no fuera suficiente. El cómico, por más que ha querido mostrarse con el mismo carisma que lo ha caracterizado siempre, a principios de 2019 enfrentó la pérdida de su hijo Alejandro Valdés, mismo que dejó este mundo debido a una falla en su corazón. Sorpresivamente, a pesar de los dolores que le ha dado la vida, Valdés es un hombre que a sus 89 años continúa con muchas ganas de vivir, lo que le animó a celebrar junto a su familia y amigos su cumpleaños a principios del 2020. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo.